Y como son los que pagan, DJ. En este caso el padrino lleva mano, el taconazo, el centro es bueno, el remate, gol, gol, fútbol en tus manos. Lo que trataba de hacer Juárez en ese afán de buscar dominio del partido acá, es un buen remate de primera intención, de bote pronto, pasa con la parte externa de su pie derecho, Luisito sorprende a Hugo González, creo que ahí sí puede haber hecho algo más, como que yo creo que no está concentrado Hugo González, igual que muchos compañeros, porque no hay ni un desvío, el ligero, pero el toque es muy bueno, pero creo que sí puede haber hecho algo más.